¡Felicitas! ¡Felicitas! ¡Ay, tú dónde se metió esta chica! ¡Ah, mechita! ¿Puedo pasar? ¡Ay, pero por supuesto! ¡Ay, gracias! Espero no ser inoportuna. ¡De ninguna manera! ¡Pasa, pasa! ¡Gracias! ¡Mi gracia! ¡Ay, la tuya, querida! ¡Gracias! Siéntate. Felicitas no está. No sé dónde se mete. Y anda en amores con el bodeguero. Pues, si cada vez que puede, se escapa para verlo. Yo no estoy en amores con el bodeguero, Oliverio. ¡Es mi novio! ¡Cállate, insolente! ¿Dónde estabas que no sentiste el timbre? Ocupando. ¿O cree que las sirvientas no...? ¡Oye, ya es suficiente! ¿Que no te das cuenta que la señora Mercedes Mujica de Sandoval nos visita? Anda y trae el vermú. Disculpa, la mechita. ¡Ay, no te preocupes! Un vermucito nos va a caer. ¡Exacto, riquísimo! ¡Otra vez esa porquería! ¡Excelente! ¡Ay, lo sabía! Buenas tardes. Tú eres lo que yo soñé. Tus ojitos color café. Te adueñaste de mi ser. Ven conmigo y quédate. ¿Te sirvo más vermú? Sí, por favor. Gracias. De nada. Salud. Salud. Yo también estoy aquí. Por supuesto, doña Amanda. ¿Quién podría ignorar su imponente presencia? ¡Ay, qué salamero eres! Salud. Salud. Ustedes se conocían de antes, ¿no? ¿No? Bueno, en realidad yo conocí a Marcelo en la despedida de soltera de Malena. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? El vermucito es caliente enseguida, ¿no? Sí. Y cuéntame, ¿te sigues dedicando a las despedidas de soltera? No, no, por favor. Eso fue un cachuelo. Tantos años viviendo en Nueva York que hacen que uno tenga la mente más amplia y moderna. ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡Ah, ¿verdad? Después se volvieron a encontrar en la cena de tu casa, ¿no? Así es. La noche de la vergüenza. Ay, por favor, ¿quién se acuerda de eso? Bueno, la verdad me sentí como un pelele cuando vi a la madre de mi hija en revolcones con un chiquillo. Terrible, ¿no? Si te sientes así es porque todavía sientes algo por ella, ¿no? Residenciado de la familia Gutiérrez para servirle. Un momentito, por favor. ¡Joven Marcelo, teléfono! Esta chica me crispa los nervios. Permiso, ¿eh? No es necesario que grites así. Sí, señora. ¿Aló? Sí, 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 claro, sí. Enseguida voy. Sí, chao. Era mi mamá. No, su mamá tiene voz tan juvenil. Lo lamento, pero tengo que retirarme. ¿Tan pronto? Mi mamá me llama. Su mamá, dice. Ha sido un placer de partir con ustedes, bellas damas. Nos vemos. Nos vemos. Permiso. ¿Otro vermo? ¿Qué me queda? Vuelvo a recordar. Bueno, ya. El último. El último. Tú eres lo que yo soñé. Tus ositos color café. Te adueñaste. Don. ¡Gracias!